Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezamos por el cuaterno, premio compartido entre dos cartones El primero es el 2467 De Cristóbal Vélez, de la Prida 371, mil pesos para Cristóbal Vendio Locutorio Lucas Compartido con el número de cartón 12.251 De Luis Rogany, de Bolívar 560, mil pesos para Luis Vendio Gladys Santillán Los 2.300 pesos de la Quintina se fue para el 602 De Carlos Martínez, Carlos vive en Colón, 1.757, 2.300 pesos para Carlos Vendio Samuel Jaime Y atención, que los 53.000 pesos del pozo acumulado se fue para el número de cartón 15.198 De Andrés Funes, es el ganador Andrés Funes, ganador de El Acumulado Vive en Rawson, 1.689 53.000 pesos para Andrés Vendio Cosme de Cristóbal Muy bien, y como es habitual, cuando sale el acumulado se juntan tanto el tradicional como el premio Consuelo 6.200 pesos en juego, que se fue para el número de cartón 3.291 De Alejandro Berry, Alejandro Berry de Ocampo, 1.314 6.200 pesos para Alejandro Vendio Barraúl Muy bien, eh Un detalle, el día de hoy ganaron todos hombres Perfecto, mira Mire usted, mire justo porque digo, mire, todos caballeros Impresionante Bueno, y atención, como decimos siempre A comprar el bingo solidario del Sport Club cañadense Que por tan solo 8 pesitos Tenemos en el acumulado para la semana que viene 25.000 pesos Espectacular, eh Gran sorteo, se fue toda la plata Las felicitaciones para Andrés Funes Entonces, ganador de este pozo acumulado Prácticamente récord Recordamos que lo entregamos siempre con La consigna Obviamente, la consigna es la picada para los locutores Muy bien, hasta aquí Sí, acá eres por, eh Sí Hasta aquí entonces con el sorteo del día de hoy Nos reencontramos la semana que viene Hasta el viernes